¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! ¡Estamos de lujo! ¿Qué más te puedo decir, Eric? Estamos felices con esta nueva temporada Así que ya lo saben, síguenos acompañando todos los sábados y domingos De las 10 de la mañana a mediodía Por ello, quiero invitar, Miriam, perdón A nuestro amigo Jesús Ramírez Nuestro director general que nos acompaña Aquí en este cierre de entrevistas Sí, para que Ya tenemos también otro invitado En un ratito entra otro invitado Don Jesús, contento también Que forme parte de nuestro equipo Rancho La Herradura Y bueno, algunas palabras Eric, no, pues muy agradecido Con el señor Sergio Con el señor Gabriel Por estar hoy con nosotros La verdad, es una sorpresa No nos lo esperábamos, tú lo sabes Y bueno, ellos vienen a conocer Oaxaca Vienen a la Getza, vienen a conocer las costumbres Vienen a conocer la tradición La comida, ¿no? Entonces vienen de paso, vienen muy rapidito Pero yo creo que no les va a alcanzar el tiempo Y se regresan porque tienen mucho trabajo Son personas muy ocupadas Es que hay un trabajo de lunes a sábado Lunes a viernes, perdón Ahí no hay descanso, ¿verdad don Sergio? Hay que corretear la chuleta Alguien tiene que corretear la chuleta Pero quisimos por aquí pasar a saludarlos Un gustazo de estar aquí con ustedes este día Gracias por el recibimiento El calor humano Y pues gente jaripellera 100% Y pues eso a nosotros nos encanta Por eso es la razón que estamos aquí Hoy y siempre El Jaripeo nos une Claro que sí Entonces ya está también vista la próxima cita Para cuando ustedes gusten regresar Y seguimos conociendo Oaxaca Claro que sí Por ahí planeamos A lo mejor sin planear sale bien Pero vamos a hacer Un saludo especial para su equipo Para su gente Para sus seguidores Don Gabriel, Don Sergio Y aquí estamos también cerrando la entrevista Pero hay que darle un saludo Claro que sí Un saludo muy especial Primeramente a toda la afición jaripellera Que es la razón que esté Que exista Rancho La Herradura Y que exista Jaripeo Extremo Y todos ustedes Y que estemos reunidos aquí Si no hubiera afición jaripellera No habría jaripeo Y quizá no nos hubiéramos conocido Entonces un respeto Un saludo a toda la afición jaripellera De todo el mundo Especialmente aquí en México En Oaxaca, Michoacán Y en San Luis Potosí Donde somos originales Pero bueno Seguimos con la movida también ahorita Sí, claro que sí Aprovecho para mandarle un saludo Aquí directamente de Jaripeo Extremo Es un orgullo estar aquí con ustedes Es muy bonito Es una experiencia grandísima Que me llevo yo el día de hoy Un saludo desde aquí Para toda esta gente Seguro de La Herradura Y para Jaripeo Extremo Y bueno Seguimos con la movida No creas que te ibas a salvar Queremos que aquí Nuestros invitados especiales Pasen a la patadita ¿Cuál es la movida? Pues dijiste movida La movida de la patadita Eric, antes que nada Quiero mandarle un saludo a mi familia Alejandro que está allá en Texas Está muy pendiente Siempre Los está viendo todo el tiempo Le gusta mucho el programa A él, a sus amigos Gente que sigue mucho el jaripeo Y también especialmente a mi hija A Giovanna Que es la administradora de Jaripeo Extremo Ella está en Celaya Quiero dar un saludo a ella A su esposo A sus niñas A nuestras nietecitas Igualmente a mis hermanas Rafaela Ramírez Alicia Ramírez Que ellos viven en Tultitlán Estado de México Y están muy pendientes de nosotros Me apoyan mucho Siempre están muy pendientes De cuando ando viajando Y les agradezco mucho Todas sus bendiciones A toda mi familia Que pues es el soporte Y sobre todo a mi esposa Que siempre anda conmigo Para ir para abajo Mis hijos Entonces estoy muy agradecido Con mi familia Con Dios Porque ellos Son el baluarte Y son el cimiento Como yo creo que De cualquier proyecto Que tenemos en la vida La familia más que nada Es primero Por eso quiero mandarles Un saludo a todos ellos Y un fuerte abrazo Y por ahí En escapaditas Pues nos estamos viendo Perfecto Gracias por pertenecer A la familia del Jaripeo Gracias por pertenecer Gracias señores Vamos a continuar Tenemos invitado especial también Y vamos a recibirlo Con mucho gusto Pero antes Un aplauso para Rancho de la Herradura Y Jaripeo Extremo Ya los despedimos Con todo gusto Sí, pero no te hagas La patadita Vámonos a la patadita Keila va en mi Anda ¿Quién quieres que te la enseñó Sergio? Checa las guatas Yo quiero la más picura Ah, bueno Este, a ver Dele, dele Pero dele duro Pero no, no Para que nos vaya bien De punta A ver, dele Con toda la actitud Porque yo sí soy Del que cree en las vibras Claro Échale Échale, échale Usted dele Con la izquierda Ahí está Volta otra Échale uno Voltea Es que es zurdo ¿Se lo oyeron como dijo? Sí, ay Me voy a un corte Y regreso de volada Porque tenemos a nuestro amigo Patín Patotas Payaso profesional Para todos los niños en casa Esto es Jaripeo Extremo Adictos al peligro Venga De televisión ampliamos nuestras fronteras Disfruta de nuestra programación Desde cualquier dispositivo Ya sea desde tu computadora Tablet o celular Con nuestra nueva multiplataforma De transmisión en vivo MDM Al alcance de un clic Televisión en movimiento Centro TV Oaxaca Transmisión en vivo Lunes, miércoles y viernes 18 horas Repetición Martes, jueves y sábado 18 horas www.mbmtelevisión.com Canal 071 de Easy Centro TV Oaxaca El 20 aniversario Del Rancho YouTube Lo visitamos en grande Con una expo ganadera y jaripellera 27 de julio Inauguración de la expo Carrera de caballos Y jaripeo tradicional Al estilo Cacaloxtepec 28 de julio Tercer gran torneo estatal De locutores de jaripeo Las voces más cotizadas de Oaxaca Disputando un premio De 45 mil pesos 29 de julio Espectacular presentación Estelar de Rancho Yudini 12 yudimaniáticos Pura lumbre para las palomillas Los Pegasos de Oaxaca Y temple de acero 30 de julio 15 de visión de la copa Yudini En un trepidante torneo estatal De ganaderías Lo mejor de Oaxaca En toros de reparo Totalmente reglamentado El acceso al expo Es a partir de las 10 de la mañana Totalmente gratis Y en los eventos de jaripeo Solo será de 50 pesitos 20 aniversario De Rancho Yudini Toma la pasión deportiva En MBM Deportes Mezcal Embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedades de mezcal Como Joven Reposado Añejo A bocado Y las cremas de mezcal La primera empresa En el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza Cero resaca Y cero aliento alcohólico Por eso Mezcal Embajador Es el mejor mezcal del mundo Añejo 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 Televisión en Movimiento Televisión en Movimiento Televisión en Movimiento Televisión en Movimiento Oaxaca es su gente Oaxaca es su música Gastronomía Tradiciones Calles Bailes Alegría Cultura Galaguetza 2017 Encuentro con el alma de Oaxaca MVM Televisión en Movimiento Campeo Extremo Atenso al peligro Nueva temporada ¿Quién dijo miedo? Miedo Ya regresamos Y bueno, tenemos a un mega invitadaso, tenemos al más payaso, payaso, payaso de payasos. Ya saben que les habíamos invitado a todos los niños que nos acompañarán porque tenemos una sección con ustedes y esta es la sección. ¿Por qué le dices así a Eric? Ay, Eric, bueno sí, 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 es payaso, es payaso. Otro payaso. Otro payaso. Correcto. A Eric le le gana, pero no le digan, ay mamacita. Aquí está, aquí está su payaso. No, no, no. ¿Está trompudo o quiere besos? No, yo quiero que el payaso me dé la patada de la suerte. Ah, pero los zapatotes. Ya prometiste eso. Señoras y señores, le tenemos ante ustedes el amigo Patín Patotas, orgullosamente, Oaxaca, el payaso de corazón. ¡Para los pequeñines! ¡Para los pequeñines! Pásale, 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 pásale. ¿Estamos saliendo a la tele? Sí. Quiero mandar un saludo a mi abuelita que está en Tlacolula, está en el penal. No, la verdad, es que era pandillera. ¿Ah, esa pandillera? Sí, porque vendía pan de día. Ah, pero... Ay, no entienden. ¿Para que ni en español hablan de los conductores, verdad? No, ya no. No, ya no. No, ya no. Ah, ya no. Sí, claro. Oye, el día de hoy traigo... ¿Ese qué idioma es? ¿Eh? No, hablo varias, ¿eh? No sabes, mira, inglés, español, portugués, chichimeca, chichicaida, chichiaguara, todas las chichinas. No sabes. La verdad, el día de hoy traigo una magia bien espectacular para nuestros amigos, para los dos, ¿eh? Sí, sí, va. ¿Sabe, vale? Mira, agárrame tantito acá. El micrófono. Sí, el micrófono. Aguas, ¿eh? Porque luego le gusta. Ay, es que no lo había reconocido, se ve diferente con ropa. Mira, luego se le ha dado ya una mascada. Chichela bien, por favor. Bueno, suficiente, ya con eso. Sí, 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 porque el tiempo es... Sí, 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 sí. Me presta mucha atención. Voy a agarrar mi mano y la voy a meter. Checa, mucha atención a mí. ¿Tú crees en la magia, amiga? Claro. Sí, a ver, tócame. ¿Ya sientes la magia? Ay, tú también agárrame, gordo. Ay, el padre es celoso, ¿eh? Oye, está muy grandote en sus zapatos. Está muy grande. Es la suerte. Eso quiero. ¿Ya vieron que tenía yo aquí la mascada? ¿La vieron cuando no la vieron? Sí. Ahora sí, esa que nos pon los mágicos, pon los mágicos y de repente... ¡Tachos! ¡Eso! ¡Se va a aplaudir! ¡Ven el bómero también, ve! Mira, vente, ya la anda buscando por otro lado. Está buscando la mascada. Lo más padre de todo es que nos lo ponemos a hacer, mira, otra vez, correrla hasta acá. ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Ey, qué onda! ¡Oye, de verdad! ¡No, hombre, si la cara nomás tengo, ¿eh? Nada de ver. Y siquiera lo vuelvo a desaparecer, no pasa nada. ¿Ya viste? ¡Apládanos, hombre! ¡Eso, hombre! Lo voy a guardar aquí en mi bolsa. ¡Ay, no se va a dar el truco! Pues, oye, estoy muy contento con ustedes en este nuevo programa, de verdad. Ojalá nos den la oportunidad de estar aquí siempre echando con su rato con la gente. Siempre, siempre, todos los fines de semana. No, todos los fines de semana. ¿Qué días va a hacer el programa? Los sábados con repetición los domingos. Dos horas, hermano. Déjale aviso a mis amigos. Oye, no tengo amigos. Tú, sin un corazón, nadie me está viendo. No te preocupes, aquí va a haber muchos amigos que te vamos a querer, a dar el cariño. Y, oye, muchos niños que te están viendo, mándales un saludo. Ay, un saludo para todos los niños. Ay, los niños, esas criaturas del Señor, de verdad. Cada vez que veo un niño, cómo me arrepiento de haberme quitado la matriz, en serio. Te lo juro, son esos niños. ¿No te ha pasado que hay niñitos que los ves y te dan ganas de abrazarlos? Ay, cálmate, el alto. Mira, hay niños que te dan ganas de abrazarlos y apretarlos así fuerte, bueno, hasta que dejen de respirar. Que da una guerra, Dios mío. Saludos a nuestro amigo Patín Patotas. ¿Tú crees que me ha dado un saludo? Lo hemos visto en los caripeos. Ah, sí, hemos estado en los caripeos, estuvimos en Yalina, ¿no? Hace poco, sí. Aunque no lo creas, tienes mucha gente que te quiere. Sí, la verdad, mi abuelita, mi mamá. ¿Y cómo te podemos contactar? Ah, pues mira, me pueden seguir por Facebook. Estoy como Carlos García, porque a pesar de que me vean guapo, también soy real, ¿eh? No crean que... Pues te hubieran puesto otro nombre. Bueno, me llamo Patín Patotas, pero ya ves que el Facebook luego te cambia el nombre. Pues ya me pusieron Carlos García. Ahí sale mi carota de payaso. Oye, Patín Patotas, ¿cuántos años tienes de trabajado? Digo, de trabajar como payaso. Mira, mira, mira. El que se lleva ese guapo. No te llevo el culo, porque luego llego. A ver, ¿de qué cuero sale más cuero? Quieto, Satanás, quieto. Quieto, chimina. Este es como el toro, ¿no sabes? Te tumba, porque te tumbas. No, la verdad es que tengo ya 10 años trabajando de payaso. Yo empecé a los 15 años. Y ahorita ya tengo 25, pero no más 10 días como las canas. Sí, te ves. Pero sí, la verdad es que ya tengo 10 años trabajando. Y hemos acompañado aquí a Medellín, a los 7 Copas, a los jaripeos. La verdad, pues la gente muy contenta. Y el gran compromiso que nosotros siempre tenemos es hacer las cosas bien. Que el show salga bonito, que la gente se divierta. Y que el jaripeo se disfrute, porque es una fiesta bien, bien mexicana. Tienes una profesión muy difícil, la verdad. Yo creo que aquí tienes que dejar problemas, trabajo, muchas cosas que te pueden llegar a cierto tiempo, confundir. Entonces, el hacer reír a la gente, no importa si falleció alguien, si te perdiste una fiesta, si tenías que estar con la mamá y el papá, familiares en una fiesta. Es difícil. Así es, la verdad, es muy complicado. Más aquí en Oaxaca, ¿no? Ahorita venía yo patada. Todo estaba bloqueado. Una patadita, una patadita. Ay, está bien bonita tu camisa, ¿eh? Es que le gustó la... Está bien bonita tu camisa, mira, ¿eh? Te parece un mantel que tengo ahí en la casa. El de las tortillas. El de las tortillas. Yo estoy aquí. A ver, patada, patada. Sí, sirve que me volé el zapato. Es que me gustó, porque como está patón. ¡Míralo! Todo tu modo tiene este hombre. Estamos sacando demasiada información en este programa. ¿Sí sale la patada? ¿Lo saco o no lo saco? Te saca, la siempre, ¿de dónde? Te la doy nomás, es una media espalda, ¿ví? Ahí va, ahí va. Listo. La patada de la suerte. También, amigos, si te coges, ¿cuándo te pones? Eso, amigo. Yo si me tengo duro, porque... Anda, dame, ya lo robaron, mira. Ya lo robaron. Creo que la dejó en el otro pantalón, ¿verdad? Ahí te va, gordo. Ándale, la patada de la buena suerte. También a ella. Sí, sí, yo te la doy. Mira, ya estoy tirando todo. Ya declararon que aquí a Misty le gustan los puntiagudos. Aquí le gustan los patones. Sí, sí, sí. Es un día de información para este primer programa. No, a mí no. A ella le gustan descalzos. Oye, ¿traes alguna otra broma para los niños en casa? No, te venía yo contando, te venía yo contando. La verdad, quiero pedirles disculpas, perdón por el retraso. La verdad es que así nací, así nací, la verdad. Sí, y es que andaba yo perdido, no se vea cómo llegar. Y le preguntó un taxista. Le digo, oye, para llegar a esta dirección, esta calle te lleva. Dice, ahí estoy parado una hora, nunca me trajo a la calle, ¿tú crees? Le tuve que preguntar a un taxista. Le digo, oye, para llegar a esta calle, ah, dóblate en esta, dice. No, y te pasó otra cosa. Sí, pues ahí tuve doblado una hora. No, y es que todo está bloqueado, el aeropuerto bloqueado, el tech bloqueado, todo bloquean los maestros. Cinco señores bloqueados, saco mi teléfono para marcarte bloqueado, ya no respetan, ¿no, macho? Te lo juro. ¿Sabes qué le dijo un maestro a otra maestra? ¿Qué le dijo? Haz paro. Haz paro. Ay, los de acá ni le entienden, miren. Malas chicas, se me quedan viendo que qué guapo está el payaso. Soy casado, la verdad. La invitamos, la invitamos. Sí, que venga, que venga, que venga. Ay, no, su viejo. No sabes, ¿eh? Acá me... Vente, macanta, no me tengas miedo, hija, no me tengas miedo, ¿eh? No muerdes, no muerdes. Vuelta. 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 Gracias, muy amable. Ay, la chica. Vuelta. Conmigo fracasaste, chiquita. Todos, vuelta. 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 Tú también, Goro. No, pero a la cuadra, digo, porque si estás... No, 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 no. Oye, pero ella la tenemos aquí de desierto tampoco, no se da la vuelta. 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 Sí, 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 sí. Vuelta, no te dice vuelta. Voy a la cuadra. No, no, acá, no, Miriam, acá. No seas payasa, María Eugenia, ¿eh? Por favor. No te dice vuelta. 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 Mira, la nomás. Varta flor, ¿eh? Dios mío. Pero una vuelta por mi casa, digo, ¿no? También bonito su vestido, también. Y mira, otra flor, te acabas la primavera, hija, mira, Dios mío. No, es que el mío es mantel de esas de funda. ¿Qué dices antes de que me chique el payaso, me chico ya sabes? Un saludo a la gente bonita que tiene una funda. De 45 pesos comida corrida, ¿no? Claro, de 45 pesos. Sí, comida corrida. No hay, no, dan puro retazo, pero 45 pesos. Sí, te dan sopa. Bastante arriesgo. Mira, pero conmigo no te va a pasar ni que te falte el postre. Ah, eso sí. Sí. Eso sí, sí, garantizado. Y bueno, mis amigos, señoras y señores, es parte del espectáculo de Jaripeo Extremo en estas dos horas de mucha emoción, de mucha adrenalina, de mucha risa mústica. También invitamos a la gente que nos escribe. Con todo gusto vamos a tomar todos sus comentarios. Con todo gusto sabemos que quieren más bandas. La próxima semana le adelantamos, tendremos al imitador de las estrellas, Amador Bustamante, imitando a Vicente Fernández, Juan Gabriel Paquita del Barrio y muchísimo más. Además, los mejores videos de Jaripeo Extremo que están saliendo calientitos en nuestro canal de YouTube de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligo, para que se suscriban. Ya nos vamos, Miriam. Un gusto haber estado con ustedes en nuestro primer saludo. Y bueno, los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana que nos acompañen en esta repetición. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados especiales de lujo. Muchísimas gracias, Patín Patotas, que nos hiciste la mañana divertida. Oye, dices que van a venir varias bandas, ¿no? Creo que la otra semana va a venir la banda ancha de internet también para que estén atentos. Gracias. A nombre de nuestro director general, Don Jesús Ramírez. Titán, vente para acá, Titán. Vente para acá. A nombre de nuestro amigo Titán, Ismael. Y a nuestros invitados especiales que nos acompañan aquí para la primera reunión. Vamos a invitarlos. Gracias. Muchísimas gracias. Que nos sigan a Guaya a través de nuestras diferentes redes sociales, señores. Muchísimas gracias. Pásele, ya nos vamos. Y los invitados de Talle Internacional. Vámonos, señoras y señores. Hasta la próxima. Nos esperamos mañana. ¡Bien dijo miedo! ¡Bien dijo miedo! El torneo estatal de toros de reparo de la Guecha 2017 está llamado a ser el papá de los pollitos. Veinticuatro ganaderos de las ocho regiones de Oaxaca escogen su toro, escogen su jinete y hacen ver grande al jaripeo. Compiten un mismo cajón, mismo pretal, mismas espuelas. ¿Quién dijo miedo? ¡Bien dijo miedo! Vienen de la costa, del Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte, Cañada y Valles Centrales. ¡Furos de estos que podrás ver por la grandeza de Oaxaca! Segunda edición del torneo en San Agustín, Yatareni, Oaxaca. Domingo 16 de julio a las cinco. Noca Banda la pilla de Sola de Vega. Y el norteño son de Rancho. Los jueces internacionales, Álvaro López, Ebencio Vera y también Jared Juárez. Segundo torneo estatal de jaripeo, vívelo en grande. San Agustín, Yatareni, Oaxaca, que la guecha 2017. Ahora siete copitas. ¿Quién dijo miedo? Todo lo cubre jaripeo extremo. Hay más de una historia por vivir dentro de un Ford. Comienza a vivir las tuyas con las grandes ofertas que te esperan en la macroventa. Ford llega más lejos. Sal, ensúciate, arriesgate. Ford Ranger 2017 presentó Nacidos Ford. Nacidos fuertes. Nacidos Ford. Nacidos Ford. Cuatro. Gracias por ver el video.